Les doy la bienvenida en nombre de la Dirección General de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata en estas jornadas de capacitación en deporte, en deporte escolar y en educación física y les agradezco la presencia importantísima que tuvimos en la primera jornada y en esta jornada también. También estas son las décimo terceras jornadas de capacitación. Son reconocidas por la Dirección General de Cultura y Educación, son declaradas de interés educativo y realmente desde el año pasado, desde el 21 de marzo del 2020, tuvimos el problema que todos conocemos y tuvimos que empezar a trabajar online. El año pasado se realizaron casi alrededor de siete capacitaciones. Tuvimos capacitaciones importantes. Y estoy viendo a Maximiliano Keifer, al cual le tengo que agradecer el nombre de la Universidad Nacional de La Plata y en nombre de la Dirección General de Deportes y del director, Javier Orlandoni, quien le ha dado mucha importancia a estas capacitaciones desde el año 2014. Nosotros venimos desde el año 2008 trabajando en esto. Eran presenciales. Y a Maximiliano Keifer fue el que nos ofreció el espacio de Radio Sur, nos ofreció la tecnología, que era lo que nos estaba faltando para la virtualidad. Y realmente, Maxi, le agradezco muchísimo. Antes de darle paso al profesor para que ya comience su disertación, estamos con alrededor de 400 o 500 alumnos presentes o profesores presentes y creo que se va a ir incrementando en la medida que avance el tiempo, los primeros minutos. Muchísimas gracias, Maximiliano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, Juan. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Buenas noches. Bueno, la idea era poner, lo hablé con el dueño del medio, nosotros tenemos un programa deportivo, ahora en pandemia trabajamos todos en el deporte, muchos amigos de distintos puntos de América, de Europa, y bueno, la idea era poner, usarla, usufructuar la tecnología en beneficio nuestro. Entonces, lo invité a Juan dos veces, Juan quedó muy contento, y bueno, la idea era poner a disposición de la Universidad La Plata, del Instituto de Educación Física, para transmitir conocimiento, todo lo que sea beneficioso para este momento, para los docentes y para la sociedad. Bueno, yo voy a hacer la presentación del disertante, que es el profesor Daniel Rodríguez, al cual no me voy a ir a la parte curricular, sino que voy a decir que es un excelente profesional que conocí en los años 83, 84, cuando estaba en auge el tema de la medicina aplicada al deporte, con Beto Ricard y otros profesionales que se acercaron, y después lo vi trabajar mucho en fútbol, en fútbol profesional, en entrenamiento de atletismo, actualmente él trabaja en atletismo en el Centro de Educación Física Nº 2 de La Plata, y es un brillante profesional, por eso lo hemos llamado, y tiene una muy buena experiencia, porque él también trabaja en el tema de la actividad física, el deporte y la salud. Así que, qué mejor que escucharlo al profesor Daniel Rodríguez. Un lujo. Buenas, buenas noches. Bueno, gracias a todos, especialmente a la Dirección de Educación Física de la Universidad, a vos, Juan Carlos, que te reconozco como un profe muy importante, has dejado una huella, y permanentemente nos nutriza a todos de esto, de estar siempre activo, y siempre presente para armar jornadas de este tipo, así que te quiero agradecer enormemente. Gracias, Maxi, también, y gracias a Javier Orlandoni, que no está hoy presente. Vamos a compartir pantalla. Así podemos iniciar a conversar un poquito en estas cosas. Bueno, fundamentalmente, a partir de lo que nos dejó el otro día la doctora, que nos dejó presentes estos temas que tienen que ver con el COVID, la doctora Antonella Angiono, que nos presentó la patología, la enfermedad, desde su punto de vista. Nosotros, como profes de Educación Física, tendríamos que empezar a conversar un poquito de cómo nos encontró este COVID, de cómo llega este COVID, y cómo encuentra la sociedad, cómo encuentra las personas, cómo encuentra esta situación. Y lo que mejor me pareció, para empezar a conversar de esto, es esta disciplina que se llama la cronobiología, que estudia el ritmo circadiano de las personas, que estudia, vinculado a la neurociencia, a la endocrinología, al metabolismo, nuestros ritmos, nuestra vida, nuestro ritmo de 24 horas, y cómo las personas estamos atravesando esto, porque en el año 2017, estos tres investigadores tuvieron el premio Nobel de Medicina, por esto de la cronobiología, y la organización, fundamentalmente la organización del, del reloj cerebral, del reloj biológico, y el descubrimiento de esto, de que los mecanismos moleculares, es cómo nos controlan permanentemente, en nuestras funciones, durante el día, en este ritmo, que nos toca atravesar a partir de la pandemia, y antes de que esto pase, todos sabemos que el dormir, el descansar, es clave, en estas funciones, y miren si será clave, que una persona que tiene 60 años, durmió durante 20 años de su vida, ni más ni menos, el 30% de las horas del día, aproximadamente una persona duerme, y algo tendrá que ver esto, del dormir bien, y del descanso, fíjense que hoy uno de los mayores problemas, que estamos atravesando las personas, es justamente los problemas, para conciliar el sueño, para descansar correctamente, y esta cronobiología, nos habla de este ritmo, que nuestro cuerpo, tiene que soportar, a partir de una relación, del sueño y la vigilia, del estar descansado, al estar despierto, nuestra temperatura corporal, nuestras hormonas, la presión arterial, todo nuestro sistema endócrino, se maneja a partir de esto, fíjense, durante un día de nuestra vida, como especialmente, por ejemplo a la mañana, al despertarnos rápidamente, el cortisol ya empieza a segregarse, como hormona, y nos pone en alerta, y nos pone en funcionamiento, y como la melatonina, por ejemplo a la noche, ya nos empieza a inducir, para el sueño, para el descanso, y esto tiene que ver, con las horas de día, y con las horas de noche, esto del sueño, y el descanso, que lo maneja nuestro reloj, cerebral, el núcleo supraquiasmático, que está ubicado, en el sistema nervioso central, y que nos dirige, un poco como reloj central, a partir de, el hipotálamo, y de la retina, por eso hablo de la luz, de la luz, y de la oscuridad, y nos coordina, desde tres relojes, de tres ejes, de tres ámbitos, uno es el ámbito corporal, donde interviene, la nutrición, el ejercicio, el tabaco, el alcohol, digamos, todo lo que nosotros, podamos impactar, sobre el organismo, la parte ambiental, fíjense, el estrés, el clima, la temperatura, del clima, digo, el frío, el calor, la economía, la política, todo lo que el ambiente, nos predispone, y lo social, hoy que las redes, los teléfonos, y la virtualidad, nos ha copado, porque estamos atravesando, esta situación, y entonces, estos tres relojes, cómo se nos han desordenado, y cómo nos ha encontrado, esta pandemia, en esto que estamos pudiendo hacer, los seres humanos, en el mundo, esta pandemia, de obesidad, de sobrepeso, de una cultura, que nos ha llevado, a quedarnos quietos, a una gran cantidad, de sedentarismo, fíjense, en Argentina, cómo estamos, respecto de la obesidad, y el sobrepeso, no muy distinto, a muchos lugares del mundo, pero, mucha preocupación, con el tema, de la niñez, de la juventud, fíjense, la OMS, que habla de un informe mundial, con muchísima preocupación, para tomar conciencia, respecto de esta situación, sobre todo, reitero, con la gente joven, y esto de los depósitos, de grasa corporal, se hace presente, el adipocito, como célula de depósito, de grasa, y que tanta injerencia, tiene en el metabolismo general, porque esta célula, es muy importante, regula hormonas, muy importante, para el embarazo, y la lactancia, tiene una función, amortiguadora, mantiene el calor, es una célula, muy inteligente, muy útil, para el cuerpo humano, pero, que si en exceso, crece, y se desarrolla, nuestro tejido graso, subcutáneo, nuestro tejido graso, visceral, nos va a llevar, y ustedes ven acá, a una gran resistencia, a la insulina, muchas, adipoquinas, que se segregan, que van a parar, el torrente sanguíneo, impactan sobre la diabetes, sobre el aumento, de los triglicéridos, el colesterol en sangre, enfermedades cardiovasculares, y fundamentalmente, un proceso inflamatorio, este proceso inflamatorio, que se empieza, a, incorporar, fíjense, lo que, lo que nos está pasando hoy, las mascotas, piensan en sacar, a pasear a la gente, de tanta, de tanta quietud, de tanto freno, que tenemos, de tanto encierro, que también, miren este panorama, de la diabetes, en las Américas, como desde el año 2000, al 2025, se hizo este cálculo, ya estamos muy cerquita, de este cálculo, y como, en todos los países, del mundo, la diabetes, muy vinculada, al sobrepeso, al sedentarismo, a los hábitos, nutricionales, incorrectos, al tabaco, al estrés, a la depresión, pero fundamentalmente, a nosotros, nos involucra hoy, y tal vez yo sea, un especialista de esto, lo que ha hecho, los últimos, 35 años, que es al ejercicio, pero que siempre me detuvo, esto del descanso, para cuando nosotros, impartimos ejercicio, impartimos actividad física, impartimos entrenamiento, permanentemente, hablo con mis deportistas, y hablo con la gente que entreno, de lo importante, que es el descanso, y el descanso, no es solo estar sentado, sino el dormir, como recién hablaba, de la cronobiología, fíjense que en el sueño, tenemos ciclos, los que van pasando, durante la noche, el trabajar, con equipos interdisciplinarios, a los profes, nos hace aprender, de muchas disciplinas, trabajamos con médicos, trabajamos con distintas, especialidades de médicos, kinesiólogos, nutricionistas, odontólogos, muchos psicólogos, muchas disciplinas, que nos van enseñando, este camino, de tratar, de mejorar, en especial, el cerebro, es el principal, beneficiado, con el sueño, y, este, esto, de que el cortisol, en las 6, 7, 8 de la mañana, en nuestro amanecer, ya se presenta, como una hormona, muy importante, que si no tiene, una buena regulación, va a impactar negativamente, sobre todo el organismo, y uno de los factores, que mejor ordena, este sistema hormonal, es justamente, el ejercicio, un gran estudio, que se hizo, entre otros, presento este, pero, la gente, que mejor duerme, tiene, mayor capacidad, para perder grasa corporal, y pierde, menos masa muscular, la gente, que duerme mejor, tiene, este parámetro, metabólico, que ustedes dirán, este, que descubrimiento, es esto, no, porque, en una orquesta, el director de orquesta, del cuerpo humano, es este núcleo, suprachiasmático, que yo le decía, que organiza, desde el hipotálamo, las reacciones orgánicas, uno podría interpretar, una melodía, diciendo, que cada instrumento, podría ser, la masa muscular, la masa grasa, el tejido adiposo, el corazón, los diferentes órganos, que tienen que trabajar, todos vinculados, para hacer, un gran metabolismo corporal, bueno, esto, es lo que, cuando el COVID, llega, nos sorprende, con un metabolismo, con bastante dificultad, en este sentido, ¿no? Bastante dificultad, nuestro cerebro, en el momento del descanso, de la noche, elimina los residuos proteicos, que van quedando, de las que vamos usando, durante nuestro día, el cerebro funciona, todo el tiempo, va guardando, estas proteínas, que deben ser eliminadas, por un sistema, que se llama, sistema glinfático, que junto con el líquido, cefalorraquídeo, moviliza residuos, o fluidos, y va barriendo, estas sustancias, que se acumulan, y todos hemos pasado, alguna noche, de dormir mal, atender a algún familiar enfermo, tener una mala noche, por algo, y sabemos, lo que significa, un día de no dormir bien, imagínense, el insomnio, o los problemas de descanso, sostenidos en el tiempo, no solo para las personas, que hacen un deporte profesional, sino también, para cualquier ser humano, que tiene una vida, común, por eso, a esto le llamamos, la cronodisrupción, como, se pierde esta armonía, y al romper esta armonía, de los relojes biológicos, corporales, empiezan, estas alteraciones, que podrían ser cognitivas, de pérdidas de memoria, de concentración, justamente, lo que hablamos del insomnio, diabetes, sobrepeso, hipertensión arterial, diferentes, cuestiones metabólicas, y físicas, que nos llevan, a un, a un envejecimiento, tal vez, prematuro, también, de nuestras células, ¿no? Y bueno, y ustedes ven que acá aparece, esta cuestión, este, clave, de las comorbilidades, un término que hoy se usa mucho, en la pandemia, esto de las comorbilidades, y cómo impactan, en una enfermedad pulmonar, atructiva crónica, en una enfermedad cardiovascular, en patologías neurológicas, etcétera, en cómo impacta todo esto, sobre la postura, la columna, los dolores articulares, pero fundamentalmente, yo quiero que se detengan, en esto, que la medicina, aún hoy, todavía hoy habla poco, tengo bastantes discusiones, a nivel médico, porque trabajo mucho, con médicos, pero se habla bastante poco, de este fenómeno tremendo, que es la sarcopenia, este fenómeno tremendo, que es la pérdida, de masa muscular, que se va dando, diariamente, simplemente, por el hecho de envejecer, nosotros, en el cuerpo humano, tenemos 500 músculos, fíjense que, gracias a esta información, que nos llega, hoy la sarcopenia, está ya codificada, como una enfermedad, hoy ya es una enfermedad, presente, que qué hace, la pérdida de masa muscular, las mitocondrias, que son esenciales, para nuestro funcionamiento, están dentro del músculo, pierdo músculo, pierdo mitocondrias, hace resistencia a la insulina, hace trastornos lipídicos, transforma un hígado, en hígado graso, la estiatosis hepática, la osteopenia, que hace pérdida de masa ósea, el músculo arrastra, la pérdida de masa ósea, y me lleva a osteoporosis, una deficiente ventilación pulmonar, ustedes saben que, la ventilación pulmonar, se da a partir de músculos, entonces, si tengo poca función muscular, tendré poca ventilación, una inestabilidad lumbopélvica, cervical, de las diferentes articulaciones, caderas, rodillas, que empiezan a perder función, y que se sobrecargan, problemas de equilibrio, de ritmo, de agilidad, enorme cantidad de situaciones, y fíjense cómo se vincula, la fuerza muscular, con el riesgo de hospitalización, por COVID, las personas, que tienen más fuerza, fíjense que este, este trabajo científico, es muy nuevo, del año 2021, y muestra cómo, el riesgo de hospitalización, está beneficiado, en las personas, que tienen más, fuerza muscular, es un test, que se hace el test de presión, con la mano, con dinamómetros isométricos, que mide, esta circunstancia, fíjense, qué interesante, información, para todos nosotros, los profes de educación física, para todos los que estamos, vinculados al ejercicio, entonces, esto que hablamos hoy, de la cronodisrupción, de la pérdida, de este reloj biológico, como situación clave, hace que también tengamos, esta cronopotenciación, nosotros somos, los profes, quienes trabajamos, en el ejercicio, tenemos el poder, de ser especialistas, de movimiento, especialistas de entrenamiento, especialistas de planificación, de ejercicios, nosotros, podemos potenciar, esta cronodisrupción, y mejorarla, tenemos una, regla que es ROS, acordarnos, de estas tres letras, cómo lo podemos hacer, regulando hábitos, tener hábitos correctos, diarios, horarios de comidas, horarios de amanecer, de despertarnos, de acostarnos, a la noche, ese ritmo de hábitos, que nos obliga, esta vida, de poder ordenarla, nosotros, con nuestra gente, que entrenamos, la oposición, del día y de la noche, no es lo mismo, las cosas que hago de día, no las puedo hacer de noche, y esto, lo siente, y lo recibe, el núcleo suprachiasmático, como decíamos hoy, y esto entra por la retina, y llega al hipotálamo, las sustancias, se segregan, de diferente manera, y por último, la sincronización, de los relojes biológicos, que hablábamos hoy, que estén sincronizados, los diferentes, sistemas, los diferentes órganos, los diferentes tejidos corporales, necesitan todo el tiempo, pero, esto de los hábitos, para nosotros, los profes, es clave, los profes están, el profe de educación física, hoy es una profesión, muy capacitada, para poder enseñar, y para poder educar, en hábitos, muy preparados, ustedes piensen, que al hacer ejercicio, ejercicio físico, los músculos, van modulando, la actividad, de los diferentes órganos, nosotros tenemos 500 músculos, en el cuerpo humano, entonces, es clave, en este funcionamiento corporal, esta estructura, que nosotros, hemos dejado, en el tiempo, no nosotros los profes, pero, nosotros como sociedad, nos hemos encargado, de hablar mucho, del ejercicio, para la parte estética, hemos hablado mucho, de la caminata, hemos hablado mucho, de que hace bien, moverse más, hace poquito, en abril, fue el día mundial, de la actividad física, y en todos los lugares, aparece la caminata, como el ejercicio clave, pero, ustedes piensen, si realmente, una caminata, va a ser, activación, de 500 músculos, que tenemos en el cuerpo, entonces, la recomendación médica, de moverse más, y de sumar actividad física, no alcanza, no alcanza, de ninguna manera, alcanza, para que este músculo, que yo tengo entrenado, desarrollado, fíjense alrededor, el tejido graso subcutáneo, y la piel, este músculo, que se lo ve, bien entrenado, y bien, mantenido en el tiempo, como, a partir del sedentarismo, de la inactividad, pero no de inactividad, de entrenamiento específico, de ejercicio, de ejercicio específico, fíjense, como se empieza a hacer, un infiltrado graso, una invasión de triglicéridos, sobre este músculo, empieza a tener, esas entradas, esos surcos, que lo empieza a impactar, y lo empieza a inhibir, funcionalmente, y empieza, toda esta disrupción, metabólica, de la cual estábamos hablando, hace un ratito, entonces, fíjense que, Julius Wolf, hace más de 100 años, hace más de 100 años, junto con la ley de Davis, nos hablaba, que las trabéculas óseas, necesitan, de la carga mecánica, para crecer saludablemente, el músculo se va, y paralelo a ese músculo, que se va, arrastra al hueso, que tiene al lado, todo músculo, se inserta en un hueso, entonces, el micro impacto repetitivo, de toda la contracción muscular, que hace ese músculo, tracciona desde el tendón, sobre el hueso, y así lo hace crecer, esa tensión mecánica, se llama el strain, es la tensión mecánica, que ejerce, la contracción muscular, sobre el hueso, que tiene al lado, si yo hago bíceps, para qué, voy a activar los huesos, que tengo en el hombro, si yo trabajo los cuádriceps, lo mismo, y hablamos de trabajo localizado, si yo camino, a muy baja intensidad, el tren superior, la columna vertebral, ni se enteran del ejercicio, todos los huesos, necesitan del trabajo regional, del músculo, entonces, yo quiero hacer acá, una gran acepción, y todos los profes, de educación física, que están acá, lo entienden perfectamente, porque lo hacemos, todos los días de nuestra vida, y tratamos de hacerle entender, a la gente, que una cosa es ser activo, y otra cosa es entrenar, una cosa es salir, al patio a hacer jardinería, que en tu trabajo, en vez de en el ascensor, subas la escalera, que vos saques a lavar el auto, a la vereda, todo eso a vos te hace activo, pero eso no significa, que vos mejores, tu fuerza muscular, tu resistencia cardiovascular, tu equilibrio, tu flexibilidad, no, estilo de vida activo, es fenomenal, y esto está perfecto, con esto sos activo, y está muy bueno, porque tu gasto calórico, va a ser diferente, al fin del día, si todo esto lo hiciste, perdón, que si estuviste sentado, en una silla, en un escritorio, entonces, la actividad física, es ir caminando, comprar el pan, la actividad física, es subir del primer piso, al segundo, por una escalera, la actividad física, es cavar con una palita, una palita, para plantar una planta, en el fondo, actividad física, es subirme a la bici, ir a visitar a mi papá, que vive a seis cuadras, o a siete, eso me da un estilo, de vida activo, pero no alcanza, para que yo empiece, a perder masa muscular, a perder masa muscular, permanentemente, ¿eh? Entonces, ¿cómo seguimos? Una fibra muscular, invadida por masa grasa, tiene consecuencias, tremendas, porque hace un impacto, inflamatorio, segregando, interleuquina, factor de necrosis, tumoral alfa, un montón de, adipoquinas, y sustancias, que se segregan, al torrente sanguíneo, a partir del adipocito, a partir de, de esta situación, que daña el músculo, que lo daña notablemente, y que afecta órganos y tejidos, entonces, acá está simbolizado en este señor, sentado en un sillón, pero este señor, podría ser hoy un pibe de diez años, de quince, de veinte, o de treinta, o de cuarenta, un adulto joven, también, termina teniendo esta masa muscular, y este COVID, que está dando vueltas, tiene muchas más ganas, de entrar en un órgano, dañado como es este músculo, tiene muchas más ganas, de entrar en un organismo, que está en una situación, inflamatoria, y va a ser mucho más dañido, entonces, fíjense este árbol arterial, acá está dibujado una mano, pero tranquilamente, podrían ser los pies, o las piernas de este señor, que tiene una situación, de retorno venoso frenado, las masas musculares, de la planta, de los pies, de los gemelos, son excelentes bombas, e impulsoras, para el retorno venoso, entonces, necesitamos de actividad, la quietud, y el aislamiento, impactan notablemente, sobre el sistema inmunológico, nos bajan, nuestra capacidad, de enfrentar enfermedades, infecciones, hoy el aislamiento, es casi obligatorio, estamos de acuerdo, en que hubo, hubo que hacer aislamiento, de que es un arma, yo no me voy a meter, en temas, ni políticos, ni de infectólogos, para esto hay gente, que sabe muchísimo, y que está tomando medidas, pero, que yo tenga que estar aislado, no quiere decir, que tenga que estar quieto, no es lo mismo, yo siempre tengo que tener, al ejercicio, y a la actividad, como fundamento, como presencia, porque ese sedentarismo, a mí es el que me sostiene, y me levanta, la inflamación corporal, inflamación que daña, no inflamación que soluciona, entonces, este bendito músculo, tenemos 500 músculos, en el cuerpo humano, que necesitan ser sostenidos, ser estimulados, ser trabajados, ser entrenados, para poder competir, con un adipocito, que todos los días, crece y se desarrolla, si yo no lo hago así, entonces, la pérdida de masa muscular, si yo me hago una antropometría, que es un estudio, de composición corporal, tengo que evaluar, qué porcentaje de grasa, y qué porcentaje, de masa muscular, qué porcentaje de masa ósea tengo, y tratar de levantar, mi porcentaje de masa muscular, porque eso me transforma, en una persona, mucho más saludable, ustedes fíjense, que está descrito, totalmente, este sistema inmunitario, esta inflamación, crónica de bajo grado, que presentan, múltiples tejidos, del cuerpo humano, y que llevan, a patologías crónicas, una resistencia, a la insulina, la hiperglucemia, en sangre, que me llevan a diabetes, todas estas enfermedades, y muchas más, muchos síndromes, que están representados, acá en estas vías, de señalización molecular, que impactan, sobre mitocondrias, que impactan, sobre el propio ADN, del núcleo, de la célula, está cambiando, nuestra información genética, estamos haciendo, lipotoxicidad, y glucotoxicidad, entonces, el músculo, estaba visto, durante muchos años, solo como un órgano, contractil, hoy sabemos, que es un órgano, endócrino, hoy sabemos, que es un órgano, que nos permite, segregar, mioquinas, entre otras, que son sustancias, que van a, mejorar el cerebro, porque la mioquina, del músculo, activa, neurotrofinas, en el cerebro, que son, este, factores, de desarrollo, sináptico, y nos activan, las células cardíacas, nos activan, los riñones, nos activan, el hígado, pulmones, esqueleto, todo el organismo, está mejorado, a partir de una buena, masa muscular, entonces, esta situación, exige ejercicios, de fuerza, y una muy buena, nutrición, obviamente, que no soy, nutricionista, no voy a hablar, de nutrición, pero el músculo, en su gran porcentaje, está compuesto, por proteínas, entonces, la proteína, es una sustancia, que debemos, incorporar, diariamente, porque es el sostén, de esta estructura, tan saludable, que es el músculo, necesitamos, en la quietud, aunque más, no fuera, de nuestras casas, activar, la masa muscular, personas con COVID, que primero, hacen reposo, en su cama, que después, aparecen en una unidad, de terapia intensiva, que pueden estar, de 12, 15 días, de internación, y que esa internación, y esa quietud, lleva, a pérdida, de tejido muscular, notable, mucha pérdida, de tejido muscular, que demora, después meses, en recuperarse, entonces, hoy, la masa muscular, está tomada, como el eje, del funcionamiento, saludable, del cuerpo humano, los músculos, impactan, sobre el cerebro, los músculos, impactan, sobre las emociones, hoy, la ansiedad, la depresión, toda esta emoción, que tenemos, se puede ver, beneficiada, con el ejercicio, ni hablar, desde la postura, de una columna, ni hablar, desde lo motor, el aparato, cardiorrespiratorio, pero, se ve totalmente, beneficiado, a partir de los músculos, periféricos, que trabajan correctamente, y solicitan oxígeno, y nutrientes, hablamos del aparato, endócrino, entonces, en qué lugar, podríamos ubicarnos, cada uno de nosotros, cada uno de los que está, escuchando, y cada una de las personas, que ustedes, tienen a su alrededor, o entrenan, inactivo, que es alguien inactivo, inactivo, es esto, inactivo, es que no hace, una vida activa diaria, esta parte de la izquierda, esto es ser inactivo, entonces, para colmo de inactivo, sedentario, pero podés ser inactivo, y anotarte en un gimnasio, o en algún lado, para entrenar, entonces, el inactivo, que es un fiaca, que está todo el día de fiaca, y que no puede, ni siquiera, movilizarse, para tener una vida activa, se anota para entrenar, y se anota, martes y jueves, a las 5 de la tarde, imaginemos, situación fuera de la pandemia, como era una vida diaria, en un gimnasio, pero esa persona, de 168 horas, que tiene una semana, entrena dos, el martes, y el jueves, de 5 a 6 de la tarde, entonces, la biología humana, no soporta, tanta quietud, aunque yo me anote, en un gimnasio, dos horas por semana, significa, que entreno, ocho horas por mes, y esas ocho horas por mes, no alcanzan, para sostener, esta estructura muscular, la agilidad, el equilibrio, la flexibilidad, la rigidez, y todo lo que me va sucediendo, entonces, la parte, que nosotros, necesitamos recuperar, es, ser activos, y entrenar, buscar el desarrollo, buscar, ser activos, para mantener, un gasto calórico, importante, pero a su vez, ejercicio físico, específico, que tenga, sistematicidad, que esté programado, donde un profe de educación física, lo haga, un preparador físico, un entrenador, muy capacitado, para esto, hoy están muy capacitados, los profes, para hacer esto, hoy, este, se trabaja, se estudia, se aprende, los profes, se forman en fisiología, en anatomía, hay formación científica, para entender, que el músculo, es el órgano de la salud, por algo, tenemos 500 músculos, y tenemos un corazón, un cerebro, dos riñones, dos pulmones, estamos haciendo, la gluco, y la lipotoxicidad, intramiocelular, como dice el profesor, Saavedra de Chile, una resistencia anabólica, muy importante, fíjense que, estudios, muchos estudios, ya, este del 2020, septiembre del 2020, vincula la sarcopenia, con el COVID-19, absolutamente vinculados, estudiados, otro trabajo, fíjense, medicina geriátrica, de la universidad, en San Luis, y en Berlín, ven a la inmovilización, y a la debilidad muscular, como más tiempo de reposo en cama, y más complicaciones de COVID, esto está descrito, ya científicamente, el ejercicio físico, muestra otro trabajo, fíjense, 50 mil pacientes adultos, estudiados, en este trabajo, de abril del 2021, esto es muy nuevo, el ejercicio físico, muestra un historial, de actividad constante, que está fuertemente asociado, al menor riesgo, de hospitalización, y de COVID, sin ninguna duda, entonces, tenemos el arma, para que nos proteja, que es el músculo, la importancia, del estilo de vida, con ejercicio activo, todas las personas, responden mucho peor, no sé todas, estamos hablando, de porcentajes, entiende, estamos hablando, de altos porcentajes, entonces, a partir de, si tuviste coronavirus, aparece el deterioro muscular, aparece, la pérdida, y la discapacidad, posterior a la recuperación, con, algún tipo de anorexia, proteínas musculares, que se pierden, reducción de peso, bajas albúminas, en sangre, pero siempre aparece, el COVID, y fíjense, vinculado a la sarcopenia, todo el tiempo, entonces, nuestra, nuestra arma, más movilizadora hoy, es cuidar la masa muscular, protegernos, con todos los cuidados, que podamos tener, la, Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, nos muestran, un algoritmo, para que, todas las personas, vuelvan, a su práctica deportiva, con un recorrido, porque puede, alguien que haya tenido, coronavirus, con internación, no es igual, a quien tuvo, coronavirus, con, con síntomas, más suaves, pero así, todos los pacientes, pueden desarrollar, algún tipo de arritmia, algún tipo de miocarditis, algún tipo de inflamación, y fíjense, cómo este recorrido, está totalmente, este, especificado, si no fue hospitalizado, y tuvo síntomas leves, hará este recorrido, con, electrocardiograma, ecocardiograma, etcétera, si da normal, volverá al retorno del entrenamiento, ahora, si, si tuvo, este, hospitalizado, tendrá que tener, otro recorrido, fíjense, y tendrá restricción de entrenamiento, si así, lo necesita, este, evaluar su cardiólogo, entonces, aquí tenemos, un, un, un sistema, por lo cual los profes, podemos ordenarnos, perfectamente, fíjense, totalmente, este, si fue asintomático, con dos semanas, cómo fue el test, ausencia de síntomas, y cómo es el recorrido, y fíjense, si fue severo, con hospitalización, si hay miocarditis, si hay riesgo pulmonar, si hay deterioro funcional, esto está determinado, y este, este algoritmo, lo tenemos, este, presente, para poder seguirlo, perfectamente, para quienes entrenan, alto rendimiento, y para quien, no trabaja en alto rendimiento, trabaja, en cualquier situación, con jóvenes, o con adultos, evaluar, a los deportistas, pos infección, con COVID, para descartar, afectación cardíaca, o afectación, pulmonar, otro trabajo, fíjense, COVID-19, vinculado a la, inmunodeficiencia, cuando el ejercicio, es, de buena intensidad, y bien sostenido, en el tiempo, cómo mejora nuestro aparato inmune, cómo mejora, y sostiene, a pesar del envejecimiento, y a pesar de la edad, acá, el deterioro se da por inactividad, por mala nutrición, por, por ausencia de cosas, y no solo por envejecer, no vamos a poder detener el envejecimiento, entonces, estas emociones, que nos activan pensamientos, que muchas veces, nos sentimos agobiados, nos sentimos deprimidos, nos sentimos ansiosos, problemas de relación, en todo tipo, fíjense que simplemente, yo no voy a hablar, ni de la meditación, porque no soy un especialista, pero sí, de lo que significa, la respiración, para el cuerpo humano, aprender técnicas ventilatorias, técnicas de respiración, nos ayudan un montón, en tranquilizar nuestras emociones, de eso, habla mucho, la inteligencia emocional, hoy que está desarrollada, en muchísimos ámbitos, es como, como percibimos, como expresamos, como gestionamos, las emociones, que después se transforman, en sentimientos, entonces, esto de respirar, es clave, tomarte esos cinco minutos, para concentrarte, con tu, forma más, profunda, ustedes recuerden, que los músculos inspiratorios, diafragma, intercostales externos, necesitan, de mucho trabajo, no solo, desde lo, de lo funcional, para la inspiración, sino, para la postura, para la, para la, para la columna vertebral, los expiratorios, son fundamentalmente, los abdominales, transverso abdominal, el más profundo, rectos abdominales, oblicuo externo, oblicuo interno, los músculos abdominales, son claves, para la ventilación pulmonar, que siempre, la inspiración, es activa, pero la expiración, será pasiva, simplemente, para dejar que el aire, salga de los pulmones, pero será activa, y bien entrenada, y bien estimulada, si yo la hago, a partir de una buena, ventilación, de los abdominales, para una expiración, profunda, respiración, al audio flujido, respiraciones, hay muchas técnicas, para, para realizarlo, y entonces, fíjense, cómo, empiezan a aparecer, ejes, el eje intestino, piel, el eje intestino, músculo, el eje intestino, cerebro, que empiezan a vincular, las bacterias, los hongos, los parásitos, que tenemos, en nuestra microbiota, intestinal, y cómo se vinculan, con la salud, cómo el tejido, linfoide, está permanentemente, vinculado, a este intestino, y cómo aprendemos, los profes, de todas estas cosas, que nos enseñan, tantas disciplinas médicas, cómo la flora intestinal, va cambiando, con el envejecimiento, pero cómo se mejora, con una muy buena nutrición, con muy buena, actividad, fíjense, el ejercicio, en el centro, y la masa muscular, cómo, es capaz, de mejorar mucho, y producir, una eubiosis, que es una muy buena, microbiota intestinal, y cómo es capaz, junto con la nutrición, inadecuada, de llevarnos, a una disbiosis, y esa disbiosis, que, digamos, irrumpe, en el cerebro, porque hay un vínculo, muy estrecho, entre las células, del sistema nervioso entérico, de los intestinos, que vinculan, a través del nervio vago, con sistema nervioso central, entonces, por eso le dicen, el segundo cerebro, al sistema digestivo, porque hay una permanente, vinculación, pero fíjense, cómo el músculo, siempre termina, estando en el medio, de esta situación saludable, o no, totalmente vinculado, los ácidos grasos, de cadena corta, el butirato, como permanente, vinculación, fíjense, el ejercicio, siempre en el medio, de ese eje intestino, músculo, como muchísimos, trabajos de revisión, hay hoy, y la gran preocupación, es esta, qué pasa con la gente joven, qué pasa con los chicos, qué pasa con los adolescentes, están en un momento, de crear masa muscular, están en un momento, de crecimiento, desarrollo de sus huesos, de almacenar, buen hueso, buen calcio, buen fósforo, y buenos minerales, en sus huesos, para después tener, un envejecimiento, saludable, si yo no formo músculo, a los 20, 25 años, ¿cuándo lo voy a hacer? A los 60, entonces, esto de los huesos electrónicos, y esta comparación, que hace el ejercicio físico, con el COVID, también en chicos, en jóvenes, y en adolescentes, es notable, todo esto lleva al sobrepeso, a una diabetes muy joven, entonces, si no entrenás, fíjense, los pulmones pidiendo ejercicio, tus huesos pidiendo ejercicio, los riñones, hoy en todo el mundo, se habla de la función renal crónica, de la enfermedad renal crónica, vinculada al ejercicio, y a la buena hidratación, para que tus riñones, envejezcan saludables, fíjense, estas imágenes, que son notables, el hígado, pidiendo que no le tiremos, tanto alcohol, y le demos ejercicio físico, nuestro cerebro, esto en el mundo, hoy se está desarrollando, y se, se pide, largamente, que la masa muscular, es un gran predictor, de longevidad, en adultos mayores, yo les decía, querés tener, este hueso saludable, con trabéculas óseas, brillantes, y que estén sanas, dale a este músculo, trabajo, para que a través del tendón, engrosando el tendón, activás todo el mecanostato, que tiene, ese hueso, y como los osteocitos, los osteoclastos, y los osteoblastos, trabajan, en la resorción ósea, y en el formado, y el mantenimiento, de esta, de esto, fíjense, el ejercicio, y la función renal, totalmente vinculada, hasta la hemodiálisis, en pacientes que entrenan, y que están mucho mejor, a partir del ejercicio, función hepática, y ejercicio, yo les hablaba, del diafragma, el diafragma, está encima del hígado, y tienen un ligamento, que los vincula, todo el trabajo respiratorio, que nosotros hacemos, funciona, y activa, al hígado, como órgano, cuando hubiéramos pensado, que el ejercicio, iba a activar el hígado, el hígado, hace una estiatosis hepática, un hígado graso, que es no alcohólico, a partir de, todas estas situaciones, y tantas funciones, que hace el hígado, para tener, una función saludable, estas y muchísimas más, entonces, también el ejercicio, activa genes, que están relacionados, con envejecer lentamente, o envejecer de mejor forma, la función inmune, la plasticidad neuronal, la neurogénesis, el crear nuevas sinapsis, para que las neuronas, crezcan saludables, no solo, en el impacto físico, y en el entrenamiento, sino también, en la memoria, en la cognición, en la concentración, hoy, un estudio, fíjense, un estudio hecho, con un millón, doscientas mil personas, que vincula el ejercicio, con la salud mental, con personas con depresión, que están, las personas, que no hacen ejercicio, mucho más cerca, de las depresiones, y de todas estas dificultades, del sistema, de las emociones, el ejercicio, como tratamiento, para la ansiedad, descripto, en muchísima bibliografía, el ejercicio, segrega los opioides naturales, segrega, las endorfinas, que son las más conocidas, pero también, muchos otros neurotransmisores, no la adrenalina, muchos otros neurotransmisores, hoy vinculamos, la microbiota intestinal, la serotonina, se segrega muchísimo, en el tubo digestivo, los intestinos, segregan serotonina, que es la, hormona vinculada, al placer, a la, a la emoción agradable, a la tranquilidad, al buen estado de ánimo, entonces, hay mucha vinculación, orgánica, para que los profes, que somos los que estamos capacitados, para diseñar estos planes de entrenamiento, esta palabra rutina, que es tan vieja, como el propio ejercicio, de la década del 70 y del 80, de seguir armando rutina, rutina, es todo lo que va a ser rutinariamente, todo lo que, nosotros armamos planes de entrenamiento, con intensidades óptimas, no todo el mundo con baja intensidad, no tiene por qué ser así, fíjense que el ejercicio, vos no lo podrás volver atrás, lo que no hiciste, pero siempre estás para empezar, siempre podés empezar, y comenzar a cambiar, esta parte que te queda todavía de vida, siempre se puede cambiar, entonces, las palabras tienen un poder enorme, en el convencimiento, en el estar bien, en cambiar emociones, en que este estrés, no sea un flagelo, sino que podamos transformarlo, en positivo, en estimulante, y no en todo el tiempo, estar con estas emociones cambiadas, estas neurotrofinas, que yo les decía, que se segregan, y que permiten esta vinculación de neuronas, para hacer lo que se llama la neuroplasticidad, entre otras cosas, también les decía yo, en el hipocampo, para la memoria, el aprendizaje, el factor neutrófico, segregado por el cerebro, que vincula, y que tiene extrema relación con el ejercicio, y el post-COVID, el post-COVID, para cualquier paciente, que estuvo enfermo, que estuvo internado, o que lo pasó con buenos síntomas, estas dificultades, para continuar, el COVID agudo, sacude a la unidad de terapia intensiva, y al hospital, el COVID, el post-COVID, va a tener mucha injerencia, en el consultorio externo, gente con dolores de cabeza, con malestares, con fatiga, con pocas ganas de trabajar, con desconcentración, problemas de memoria, algunos trastornos orgánicos, que no tenía, entonces, me gustó este gráfico, porque dice, ¿no tenés miedo? Sí, sí, tengo miedo, pero el miedo, que no me impida llegar a donde yo quiero ir, sin duda, la mejor elección, es entrenar con protocolos, hoy tenemos necesidad, de hacer ejercicio, tenemos necesidad, de hacer ejercicio, que no sea la caminata en el parque, ustedes piensen en tener, una olla así grande, con sopa y verdura dentro, y yo la quiero colentar, prendiendo un encendedor abajo, y me quedo así, está la olla acá, y el encendedor puesto acá abajo, si ustedes me vieran así, se reirían de mí, dice, este con una llamita así, del encendedor, que tiene muy baja intensidad, quiere calentar la sopa, lo mismo les representaría, con la caminata, para la masa muscular, es un ejercicio, fenomenal, está buenísimo caminar, vos querés caminar, salí a caminar, mejorá la tristeza, el desánimo, tomá aire, tomá sol, el sol es buenísimo, para la salud, anda escuchando música, que es otro elemento clave, para el buen estado, este anímico, tocar música, o escuchar música, pero la caminata, no tiene el nivel de intensidad, para impartir, este, mejoras notables, sobre la masa muscular, yo con la caminata, igualmente voy a la sarcopenia, ponga música, y baile en el living de la casa, un ratito, no llega a ser, eso es actividad física, no llega a ser ejercicio, no llega a ser, nivel de intensidad, para mantenimiento, tengo que mantener, mi estructura muscular, porque la misma resistencia anabólica, y esa propia sincronización, que yo les decía, y que tengo que hacer, entre el ambiente, lo social y lo biológico, me reclama notablemente, reitero, el profe de educación física, el entrenador, el preparador físico, vinculado con los médicos, vinculado con el kinesiólogo, armando equipos de trabajo, con nutricionista, nombré al odontólogo, por lo que significa, la masticación, y los trastornos de la articulación, témporo mandibular, con la columna, y los apoyos de los pies, total vinculación, es decir, formemos equipos de trabajo, para mejorar la salud, el ejercicio, tiene que ser parte, de tu proyecto de vida, el ejercicio, no es una moda, sino que es un estilo, de vida saludable, el ejercicio, es medicina, si el ejercicio, pudiera, empaquetarse, y venderse en cajitas, hoy Juan Carlos, nombrabas al doctor Ricard, a un gran amigo, y un gran médico, que dejó una huella marcada, no solo acá, en Argentina, sino en toda América, siempre hablaba de esto, y nos mostraba esto, que si el ejercicio, pudiera ponerse en una píldora, sería, lo más beneficioso, y el medicamento, más recetado, porque no tiene efectos colaterales, los gimnasios, son lugares, donde se repara la autoestima, la salud, el corazón, y dejamos de utilizar, tanta medicación, hoy, la sociedad, le encantan los medicamentos, las cirugías, le encanta esta parte, pero muy poco de esto, los profes somos especialistas en esto, en enseñar estilos de vida saludables, en cambiar hábitos, no sé cómo estoy, no sé cómo estoy de horario, estamos bien, estamos bien, estamos bien profesor, para que no se me pase el tiempo, entonces, necesitamos que esto suceda, las herramientas que necesitamos, para ser saludables, para tener una medicina preventiva, una medicina curativa, donde el ejercicio, sea parte de esa medicina, es, tomar sol, lógicamente, que todos sabemos, que el sol de verano, lastima la piel, estoy hablando de tomar sol, como aumento de sensaciones placenteras, de aumentar la vitamina D, de estar al aire libre, de hacer ejercicio, yo no digo que sea fácil, lo que digo, es que es necesario, no sé si es fácil, hacer ejercicio, es necesario, es como bañarte, es como lavarte los dientes, vos tenés una necesidad, biológica, de mantener, tu estructura muscular, a través del tiempo, la nutrición, la respiración, los pensamientos, tener pensamientos optimistas, tener esa inteligencia, de poder vincular pensamientos, con emociones, el descanso, el sueño, acá lo importante, es el profesor, el profesor, de educación física, y su didáctica, no la tecnología, no importa, si tiene un GPS, no importa, si tiene un medidor, de sustancias, tremenda, no importa, si tiene la plataforma, de fuerza, no importa, si tiene la célula, fotoeléctrica, lo que importa, es el profe, y su didáctica, su empatía, no la maquinaria, para la salud, y especialmente, para el rendimiento, siempre será necesario, el docente, el profesor, el entrenador, el preparador físico, que es el que te vincula, en todas las áreas, de tu vida, siempre, entonces, el reloj cerebral, organiza funciones, que nosotros, debemos, cuidar, con nuestras acciones, fíjense, el efecto analgésico, y antidepresivo, que tiene, el ejercicio, sobre el bienestar general, que mejor, que hablar de esto hoy, que mejor, que hablar de esto hoy, los estudiantes, con mayor nivel, de ejercicio, tienen mejor relación, con sus padres, menor nivel, de depresión, menor uso de drogas, y tienen mejor, rendimiento académico, es decir, el ejercicio, ha dejado, de ser, esto que veíamos, del fitness, y de muchos lugares, que era, solo para bajar la grasa, solo para hacer hipertrofia, con fines estéticos, lo cual me parece, brillante, está buenísimo, que todos querramos, un fin estético, está perfecto, que todos, nos vinculiemos, con el bienestar, el otro día, el 17 de mayo, fue el día mundial, de la hipertensión arterial, y entonces, charlaba con los cardiólogos, y me decían, Daniel, no sabes la cantidad, de pacientes hipertensos, que no saben, que son hipertensos, por lo tanto, que nunca tendrán control, entonces, los profes, sabemos perfectamente, evaluar la frecuencia cardíaca, evaluar la frecuencia ventilatoria, evaluar la presión arterial, tenemos componentes, para usar un oxímetro de pulso, y saber cómo satura, el oxígeno de una persona, que está entrenando, que estamos rehabilitando, porque un paciente, que tiene EPOC, también necesita del oxímetro, no es que solo lo precisa hoy, alguien que tiene COVID, o con riesgo de COVID, entonces, hoy estamos vinculados a esto, entonces, si estás trabajando, en una nueva versión, de vos mismo, necesitas de estas cosas, necesitas de entender, que tener un estilo de vida activo, es brillante, caminar, bailar, subir escaleras, andar en bicicleta, te hace activo, y te hace fenomenal, ahora, activar con ejercicio físico, sistemático, organizado, que tenga un recorrido, que tenga una metodología, que tenga lo que el profe, perfectamente, sabe hacer, el otro día, sacaba una cuenta, que, las 24 horas del día, son 1440 minutos, no le das, 40 minutos, a tu actividad física, no le das, esos 40 minutos, para ser activo, y aparte, para estimular con ejercicio, no puede tener un sentido esto, entonces, tenemos que ser capaces de, diría yo, lograr que estos mediadores químicos, puedan cumplir su función, el estrés, nos destruye, la quietud, nos destruye, nos va destruyendo, de a poquito, el envejecimiento, nos va haciendo, enfermedades, autoinmunes, cuidado Juan, que tenés el, el micrófono al miro, entonces, necesitamos, perfectamente, de esto, ¿eh? uno, uno a veces, este, quiere encontrar la puerta, por donde encontrar el bienestar, yo digo que el ejercicio, no te lleva a tener mejor rendimiento, no solo te lleva a tener mejor entrenamiento, te permite bienestar, ¿eh? así como, el hierro se oxida, o así como un agua estancada, este, se va pudriendo, el cuerpo humano, con el desuso, con la quietud, con el desgano, con la, con esto que nos está involucrando a todos, este, también lleva, a pérdida de función, y a envejecimiento temprano, entonces, a mí me parece que, que el ejercicio, cambia notablemente, la biología corporal, cambia notablemente, la biología corporal, y, bueno, no, no quiero extenderme mucho más, este, acá les dejo el mail, mi mail, acá les dejo el Instagram, y quiero, quiero agradecerles, notablemente, el tiempo que ustedes se han dedicado, para escucharme, quiero agradecerte, Juan Carlos, especialmente, por, por esta, invitación, ojalá haya sido útil, para vincular, este proceso, que nos toca, de pandemia y de enfermedad, con el ejercicio, y gracias, a Radio Sur, también, y a la universidad. Bueno, profesor, este, realmente, su conferencia, ha sido, de una gran magnitud, y de una gran importancia, conocimientos, que están, íntimamente ligados, con la salud, y estamos viviendo, en un, tema, pandémico, en un mundo pandémico, donde la salud, y el ejercicio, que se puede conseguir, eh, mejorar, la actitud, para enfrentar, estos problemas, este, eh, usted lo ha planteado, perfectamente, y, yo, lo felicito, porque está, siempre actualizado, y está siempre, eh, con el tema, de, la actividad deportiva, la actividad, eh, física, el ejercicio físico, como decían, antiguamente, o como decían, los profesores, siempre fue salud, eh, lo que nosotros, notamos, es que, claro, si nos ocurre, lo que pasó, con el deporte, en la Conmebol, donde están jugando, equipos, con inferioridad numérica, y sin puestos, están jugando, eh, con COVID, y están jugando, en forma extrema, no es salud, pero bueno, pero el deporte, en sí, ya los griegos, lo dijeron, ya en su tiempo, que decían, eh, menzana, incorpore sano. Malcito, te interrumpo con esto, mirá, perdoname, en los últimos tres años, el regalo, más vendido, para el día del niño, en toda América, fueron tres juguetes electrónicos, eso te marca, como estamos perdiendo, permanentemente, la posibilidad de que, nuestros jóvenes, se vinculen al ejercicio, nuestros jóvenes, son muy sedentarios, y tenemos que romper, ese vínculo, para desde la educación, enseñar esto, ¿no? Hábitos nutricionales, hábitos no tóxicos, y hábitos de ejercicio. Sí, realmente, seguimos, un grupo de profesores, entre las cuales, incluyo, al director de deportes, de la universidad, trabajando, y planificando, para que la dirección general, de escuelas, de cultura y educación, y en el país entero, realmente, se aumente, un estímulo más semanal, porque dos estímulos semanales, de una hora, todos sabemos, y a veces concentrado, en dos horas, todos sabemos, que es escaso, deberíamos tener más tiempo, de actividad física, o de lo contrario, la actividad transprogramática, como había hace 10, 15 años atrás, donde se iba a torneos, se llevaba a la escuela, ahora con el tema, de la responsabilidad civil, ya hace 20 años, que prácticamente, no se sacan los chicos, de la escuela, se les da clase, en los patios, se da clase, en algún club, que tienen el permiso, y yo creo que, lo que usted ha planteado, la resistencia, que da, la actividad física, no solo de caminar, o de trotar, sino también, de complementarlo, con ejercicios específicos, para la fuerza muscular, para la resistencia, para la potencia, y especialmente, para el aparato, cardio respiratorio, son tan importantes, que deja, una enorme enseñanza, y yo le agradezco, profesor, y le agradezco también, me están hablando, de la radio, y me dicen que tiene, yo, este, creo que es así, tiene 70 mil, gente, no conectada, al curso, sino que es un medio, que llega a 70 mil personas, en toda la provincia, y en la región capital, por lo tanto, esto lo va a repetir, Maximiliano Keiffer, y además, le quiero decir, que me transmite, Javier Orlandón, y el profesor, director general, de deportes, de la universidad, que en el, en un convenio, o en una actividad, realizada por la dirección, de salud, de la universidad, y en el conocido, partenón nuestro, en el campo de deporte, se están haciendo, hisopados, para los alumnos, de toda la Universidad Nacional, de la Plata, que todos sabemos, que superan, los 90 mil personas, le agradezco mucho, le agradezco, a quienes estuvieron, presentes, en esta conferencia, y le agradezco, también, a Javier, por habernos prestado, la posibilidad, habernos cedido, la oportunidad, de continuar, con esta actividad, el curso, en sí, el curso de capacitación, termina en unos días, con una pequeña prueba escrita, y nosotros, esto, lo vamos a, volcar en videos, en los sitios web, para que los alumnos, lo puedan ver nuevamente, le agradezco mucho, profesor, le mando, un gran abrazo, y, mi recuerdo, sobre Beto Ricard, que fue, para mí, una excelente, una adelantada, en el tema, de la medicina deportiva. Así es, así es, muchas gracias Juan, gracias a toda la Universidad, y gracias a toda la gente, muy amables. Bueno, cerramos, y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.